Bueno, ya mañana sábado 29 de julio se fundirá la plancha, aquí ya está la luna saliendo. Un saludo para todo el equipo del Museo Popular de Sinovén. Gracias a ellos por el premio para la Universidad de Oquiana. Se está haciendo esta obra de llevar la cuba para echarle mañana el concreto. Ya ya se ha reforzado para poner la máquina esa, matraca. ¿Una viga? ¿Es que cayó el aparato o qué? ¿Se dañó el meril? ¿Ahora viga si va bien? Gracias al equipo del Museo Popular de Sinovén por esta obra. Ya mañana vamos a echar concreto, están terminando de incorporar.